¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de la guerrilla retro! Aquí estamos viendo que ahora os vamos a traer un Shoot'n'up esta vez, no es un beat'n'up como estamos acostumbrados, es Aero Fighters de 1992 Y para jugarlo esta vez tengo a un nuevo guerrillero metido en plantilla y en nómina desde hace bien poco, este es su primera vez, es Gesty ¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Aquí estamos Muchos ya lo conoceréis por ganar Kira Tanamek, es un jugón de los Shoot'n'ups y como necesito un buen refuerzo no podría ser otra cosa que meterlo Y bueno, hay que decir que en este juego tenemos que estar entrenado pero tenemos dos handicaps, el primero el lag y el segundo que vamos a tener que comentarlo y decir datos y tal para hacerlo más ameno mientras hablamos Entonces, aunque lo tenemos muy entrenado probablemente nos salga un Shoot'n'up, pero bueno, a ver que sale A ver que sale, a ver que sale, es que es difícil, este juego claro, conlleva bastante concentración a la vez pensar y decir algo, es complicado, es complicado Sí, sí, bastante complicado todo eso, tiene muchos bosses, muchas balas, un jaleo, es lo que tiene los Shoot'n'ups, además yo soy muy manco a los Shoot'n'ups, no sé si conocéis mis comentarios, sobre todo cuando comentamos un Shoot'n'up en Kira Tanamek de Keyas Yo siempre decía que no conocía el juego o que no sabía jugarlo porque yo soy un negado a los Shoot'n'ups, no se juegan mucho Gesty tienen una habilidad nata para estos juegos, pero no vale, necesitamos dos personas que jueguen bien Entonces, bueno, vamos a meter ya el crédito y a ver que sale Venga, vamos Hay varios equipos y hay que decir que, bueno, me lo meten en Kira-Gesty y yo luego lo doy al Start Eh, ¿cuál pillo? ¿americano, japonés? El americano lo tienes más ensayado, ¿no? Venga, americano, ahí está, con el Gile, con otro peinado Sí, tenemos al Gile y luego tenemos al Negrata del Cigarro, que es como el Stark y Hatch Venga, vamos para allá Hay que decir que las fases a veces se generan un poco de forma random, eso lo arreglaron en Super Nintendo Este juego tiene un port de Super Nintendo, buenísimo port, por cierto Y ya arreglaron eso de que se generan random, de otra manera si en Super Nintendo siempre tienes más o menos el mismo orden de fase Ah, sí, sí Y bueno, esto que he cogido es un Power Up, los Power Up son muy cabrones Porque nunca llegan a ti, siempre se van para atrás en el momento justo en el que los vas a coger Eso, eso es muy, 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 muy arcade, muy para sacarte las pelas, ¿eh? Porque más como un desesperado por él, el esto bota sin parar, parece, yo que sé, un esto, pues aquí el, el pongo o algo, el joder, el icono ese, madre mía Sí, 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 es increíble Y bueno, ya sabemos la manera que se tiene esto de entrenar muchas veces Lo hemos jugado varias veces a doble, pero sobre todo lo hemos jugado en un player Entonces tenemos una mentalidad muy cooperativa Y a veces nos cuesta un poco, además de que hay que repartir más los Power Up y tal Pero bueno, en general es más fácil de a doble Este juego, bueno, es de los típicos juegos rollo Ghost Pilots o así Que no puedes esquivar balas ahí al pum pum, ¿sabes? Hacerte el oro Y mira, voy a hacerlo bonito, ¿no? Si no tienes que moverte de lado a lado y esquivar las balas, ¿sabes? Si tengo centras en esquivar unas balas en concreta, me van a dar fijo, ¿sabes? Porque salen muchos tanques que van hacia ti las balas muy rápido, es bastante puñetero Sí, y bueno, el tema de las bombas aquí es fundamental Cada vez que te matan se regeneran las bombas, pero tienes que estar lanzándolas continuamente Porque te quita muchas balas en pantalla y quita mucha vida a los enemigos Entonces es un tema clave para el juego Yo siempre me he preguntado, Tony, ¿por qué siempre los negros salen riendo? ¿Algo innato de ellos? ¿La música la llevan? ¿La pena o algo? Sí, yo te comentaba cuando estábamos entrenándolo Que yo tengo un colega, bueno, tengo varios compañeros de curro africanos, de Ghana y de Mach Y de otros de Guinea Y también están todo el día riéndose, yo no sé qué cojones hacen Pero son los que más jodidos están y los que más curran y son los únicos que están felices Eso tienen un don O sea que no es, supongo que sea un poco, no sé, cliché, pero a la vez es la puta verdad Sí, es como DJ, DJ siempre está riendo, no sé, el Steve Fighter, no sé Sí, le pegan, pero el tío se descojona Primera hostia Yo tiro a la bomba porque digo, a ver si con esto nos salva o algo, pero bueno, salva No, sí, salva a este culo Bueno, aquí hay que tener cuidado porque este jefe te tira un rayo y si te pones en el medio te jode Y si te cruzas en su camino ahora también Cómo no, jefe flipado para la fase Japo, ahí, una especie de mecha ahí extraño Con estos de gemelas aquí Que nos están impidiendo el tiro, claro Bueno, hay que decir que el juego es eso, es de video system, tiene cuatro entregas, más una en 264 que poco tiene que ver con esta Y otra que es una especie de revisión de los personajes, muchos coinciden siempre, sobre todo los del equipo japonés y el kitón este El kitón este que luego se hace un robot o algo así Y luego a partir del segundo juego ya tiene mucho rollo en plan cachondeo Que no parodia, no es rollo parodio, es que es todo cachondeo Pero tiene varias cosas que van en plan de risco Además de los finales y alguna cosa así Y algún personaje bizarro como un delfín o un bebé o esas mierdas Que ese ya estaba en la versión especial, que es el que dices tú, que sería el tío ahí trafogando al robot, el delfín, ahí ya se le fue el hago ya Sí, en el 2 también El rollo es que, bueno, ya probablemente comentemos y juguemos Gesty y yo todos los Aero Fighters Ya de Star, que para mí me parece que me ha salgado buenísimo Y ya iremos comentando como va Sí, dime No, 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 he hecho que vale, que sí, que sí Bueno, tampoco lo habíamos hablado, pero yo creo que hay consejos Sí, sí, sí Aparte que es un juego, bueno, me voy a decir facilito Son juegos cortitos que se dan a jugar así fácilmente y tal Sabes, que en 15 minutos como mucho nos lo pasamos, ¿sabes? Es agradecido, entre comillas Sí, son muy jugables, son cortos y efectivos Ahí me ha salvado el culo Bueno, ya tengo disparado La música esta tiene un rollo así como del oeste, ¿no? Sí, sí, es daño morricone al cargo, parece ¡Oh, hijo de puta! Bueno Este juego, este amigo tiene dos transformaciones Y bueno, hay que decir que el de Nintendo, el de Super Nintendo Tiene dos personajes ocultos Que son los que voy a sacar a poco de código Que son los conejos de peluche Que son la mascota de Video System Que salen en otros juegos como el Pop and Moves Como el Pop and Moves de Super Nintendo O alguno así Que fueron originales de un Sushionab Sushionab que tiene un nombre que ahora no me acuerdo Y de ese juego también tienen varios cameos Como por ejemplo Del segundo player El personaje inglés Sale en ese juego Entonces es un cameo ¡Ay, joder! Siempre me... Me joden a mí Y bueno, aquí vamos aquí Esto parece como Irak o algo, ¿no? Vamos a ver si hay armas de destrucción masiva por aquí Sí, creo que... Y si no las encontramos Pues les declaramos la guerra igual Como estáis viendo Sí, fácilmente Fácilmente ¿Sodan no da la cara? ¿Las motores cuadrados play? Sí, sí ¿Sodan no da la cara? Y que estamos aquí intentándolo buscar Pero se esconden en las cuevas Sí, sí Se ha hecho un bunker pro Totalmente Ahora lo pillé Bueno, podría ser que también nos encontramos aquí Y no hay aquí un darkarín, ¿no? ¿No nos iba para allá también? Sí, anda allí pues entrenando aquí al equipo de... De water polo Bueno, me parece que daba los malos, ¿no? Pero bueno Sí, nada, pero... Cualquier cosa con tal de alargarse Este enemigo también tiene dos transformaciones Y se te puede complicar En principio la primera vuelta Pues este juego tiene dos vueltas Y vamos a hacer solo la primera Pues la segunda La segunda es un sinsentido Es dificilísimo En el nivel Y lo único que haríamos sería perder Yo y casi cualquier remontal Joder, ahí... Hostia, ahí encima me matan ¿Pero qué es esto? Se está riendo de mí la puta máquina Nada Bueno, no vamos mal del todo para nada Pero ahora las siguientes fases Son las más difíciles del juego Las tres que quedan Esto ha sido como un calentamiento o algo así Aquí la putada son estas especies De como de tanquetas así De barcazas pequeñitas Que tiran las balas muy rápido Van hacia ti Y a la vez se mezclan con los... Sí Con los barcos estos de guerra Y... Es un follón, es un follón Sí, los tanques sencillos Estos son la puta que los parió Y luego los aviones Estos tienen mucha vida Mucha, mucha vida Entonces no vale Conjuntártelos en tu camino Un momento A ver si nos da tiempo Coger algo de power aspecto He perdido las bombas Pero he sido por una buena causa Y bueno, esto le será familiar A los americanos Hay que bombardear aquí Acorazados de estos Aquí rollo Pearl Harbor o algo Claro Mira, ahí me han hecho la jugada esa Que os digo De coger el power up Y enseguida Te matan Está eso para eso Bueno, tiro la bomba por si acaso Sí, sí Aquí muchas veces lo mejor es tirar la bomba por si acaso Porque te limpian la pantalla La mayoría O al menos Joder O al menos pongas el cruz antes de que te limpie la pantalla Y a este lado vamos a hacer un caque de bombas Y así no nos da guerra Ahí estamos No sé eso A tomar viento Venga Otro barco hundido Para colección Como el Titanic Sí, no le sale muy rentable hacer la flota Deberían de haberse dedicado a hacer otra cosa Sí Y esta es la fase de Rusia Es una fase muy bonita Que hay en la segunda fase En el segundo juego también hay una parecida Esto es muy jodeputa Estos tanques que vienen por detrás Porque estás aquí mirando aquí el paisaje Y te la meten por detrás Nunca mejor dicho Sí Y te confunden el scroll de la nave con el scroll tuyo Como no andes muy atento Entonces se te junta todo El enemigo es por varios lados Se te mezclan Y aquí si tuviéramos bombas Sería muy bueno lanzarla Porque volaríamos a todos estos Pero ahora nos vamos a tener que joder Y lo mataremos Y ahora ya pues Tenemos ahí powerups a reventar Y entonces aquí en esta especie de Esto es Rusia Esta especie de Kremlin o algo Aquí los comunistas Tenían esta especie de Neurología culta Sí, sí No, escondían allí Esto me recuerda mucho a los Simpsons Cuando están allí Dicen Hostia No, la Unión Soviética Pero no era ir Rusia Y dice Eso es lo que quería Que pensara Y luego El muro y todo Tiene los carros engalanados Con tanques y todo Pues esto igual Esto está todo disfrazado En realidad es una trampa mortal De ciudad Son muy frikis Los japos y los americanos Cuando tienen que hacer cosas de esas Esta fase les ha quedado muy chula La verdad Y la verdad es que estamos jugando Como putos pros en esta pantalla No ha salido mal No ha salido mal Aunque ahora ya no me van a matar Este son dos jets Y son muy difíciles Muy difíciles Son un horror Son muy rápido Son muy rápidos las balas Sí, se te acercan mucho Son un horror Sí, sí Mételes la otra bomba Que me van a matar Sí, sí, sí Ahí, ahí Muy buena Vale Este ya no lo aguento Aguanté el otro avión Este ya ni de coño Estaba claro Ahora ya tengo bombas Yo no te lo pongo eso Y nada Queríamos hacerle Esta partida Sin terminar más de 4 o 5 veces Supongo que nos saldrá Pero ya estamos en la última Aquí esta fase es muy difícil Sí, sí Bueno, aquí ya Mini satélite de Sputnik Aquí chiquitito Venga A lo loco Totalmente Bueno, el juego va de No sé bien exactamente Qué coño nos invade Pero no estamos atacando países Estamos rescatando Ahí te ve Lo que haces con esto Es liberar los países De una invasión Y la amenaza Pues ahora está en el espacio Vamos Es la última pantalla Venga Muy rico todo Bueno, aquí voy a apostar Por el caque de bombas otra vez Nada Esto Déjame dejar a mí algo Sí, sí, perdona Aquí hay que ir fino Tenemos que ir los dos bien De power up Si no Se nota mucho Y aquí estamos ya Contra el enemigo final Ahí estamos Que bueno Vamos a tope de todo En principio no debería ir Vamos más topados Que Vicentín Yo no me la voy a jugar Porque si no pierdo El disparo Ya lo perdí Mierda para mí Y busca que de bombas otra vez A ver cuál no sale Pero te puede salir El cohete este O el mono El que te sale uno En la segunda vuelta No te sale Te sale luz Hay dos enemigos finales Joder Y bueno Hay doble de bombas Entonces se hace más fácil Pero también Al no estar acostumbrado A jugar de doble Se nota un poco Se nota Se nota Sí Madre mía Ni el cohete este De la NASA Ni los Transformers Joder No, no Yo prefiero el mono Me parece mucho más fácil Te ha dejado ahí en fire Si lo quieres Ah, ya murió Venga Pues eso Vamos al final Y lo vamos a dar por concluido Porque si no Se nos puede complicar mucho El asunto Con la segunda vuelta Y ya os hemos mostrado el juego Entonces nada Quería darle la bienvenida a Gesty Y muchas gracias por colaborar A ver si nos vemos ya en más juegos Sí, hombre, sí Decir que este es el final malo O el final a dos players Supuestamente Sí Hay tres clases de finales Final a dos players Final El final Hay cuatro finales El final del americano Con el primer player Con el americano con el segundo El conjunto Y luego también Y luego también El final malo Que es cuando pierdes por tiempo En el último enemigo Que es cuando conquistan El mundo los malos Y tal Entonces es eso Y bueno Nosotros vamos a seguir A quedar aquí jugando Pero lo vamos a dejar ya Muy bien Y hasta luego Nos vemos Y hasta luego Chau 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 Chau